¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Tomamos C! ¡El enemigo está tomando B! ¡Avión de reconocimiento en el aire! ¡Ataque antiaéreo enemigo! ¡Hemos perdido la superioridad en el aire! ¡Ataque antiaéreo! ¡Ataque antiaéreo! ¡Ataque antiaéreo! ¡Suscríbete al canal! ¡Están capturando Berta! ¡Basta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Enemigo en verdad! ¡Fuego de artillería a posición del objetivo confirmada! ¡Fuego de artillería a posición del objetivo confirmada! ¡Dominio! ¡En marcha y tomen su posición! ¡Enemigos en camino! ¡El enemigo tiene casas! ¡El enemigo está sufriendo muchas bajas! ¡Continúen así! ¡Obtenemos Berta! ¡Berta capturado! ¡El enemigo está capturando Berta! ¡Hemos perdido B! ¡Vamos! 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 Nave de reconocimiento enemiga en el aire. Obtenemos Berta. Obtenemos Berta. Berta capturado. El enemigo está capturando Berta. El enemigo está capturando. El enemigo está capturando. El enemigo está capturando. ¡Enemigo de Nancor! ¡Tobamos B! ¡Capturamos Cácer! ¡Aseguramos Cácer! ¡Esta es nuestra! ¡Capturamos Cácer! ¡Tomamos Cácer! ¡Avión de reconocimiento buscando objetos! ¡El enemigo está tomando B! ¡Hemos perdido B! ¡Tomamos B! ¡Berda es nuestro! ¡Enemigo en Berda! ¡Berda es nuestro! ¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo está tomando B! ¡El enemigo está capturando Berta! ¡Cácer! ¡El enemigo está capturando Berta! ¡Arriba! ¡El enemigo está capturando Berta! ¡El enemigo está construjo un ejebrar! ¡Altenido! ¡Surfle 71 ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado!